o la creación de un saludo a todo aquello que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo solucionar la pantalla negra que nos aparece en nuestros dispositivos samsung galaxy ok éste sirve para todos los samsung galaxy cuando vemos que está así en pantalla negra pues resulta acontece que el celular se encuentra en modo invernación entonces yo les voy a explicar algunos pasos así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que lo realices junto a mí bueno lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente al grano de la solución y este vamos a presionar la tecla o vamos a ubicar la tecla de encendido que se encuentra acá por un costado ok donde ustedes encienden el teléfono celular la vamos a ubicar y luego ubicamos las teclas de volumen hacia arriba y volumen hacia abajo ok entonces al tenerlas ubicadas vamos a realizar lo siguiente vamos a presionar la tecla de encendido y volumen hacia arriba colocamos los dedos allí y lo presionamos al mismo tiempo tiene que ser al mismo tiempo para que pueda funcionar este método entonces lo presionamos lo mantenemos presionado algunos segundos y estamos viendo que el teléfono samsung galaxy está encendiendo o está encendido en algunos samsung galaxy algunos modelos este sirve de la siguiente manera pues presionamos la tecla de power o encendido y apagado y vamos a seleccionar a apretar la tecla de volumen hacia abajo entonces lo que vamos a hacer es presionar las al mismo tiempo si no les funciona con volumen hacia arriba presionamos e intentamos con volumen hacia abajo recuerden si no les funciona de ninguna esta manera puede ser que no estás presionando las teclas al mismo tiempo recuerden presionar al mismo tiempo para que pueda funcionar correctamente bueno mis amigos de esta manera estaríamos encendiendo el teléfono celular android samsung ok sirve para todos los samsung por favor comenta si te sirvió o no te sirvió compártelo este vídeo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instala alguna otra red social para que me ayudes a mí a seguir adelante por medio de estas soluciones si no te llega a servir por favor dímelo en los comentarios para tratar de ayudarte de alguna otra manera recordemos que esta solución es para los teléfonos samsung galaxy